Hoy estamos haciendo varias actividades, una de ellas es que los chicos aprendan a contar los tiempos, lo apliquen en la ejecución instrumental, es decir, hipo-percusiva y también estamos trabajando en desarrollo rítmico corporal, estamos en iniciación musical con un chico con discapacidad, estamos aquí en el salón Salinas de Febrero, estamos en el mes de febrero del año 2018, estamos con Valentina, con los demás chicos y la idea es que ellos hagan lo siguiente, entonces, miren acá chicos, les voy a explicar para que ahorita lo hagan, vamos a aprender a contar verbalmente o mentalmente los tiempos, entonces cada vez que yo haga en uno va a coincidir y o un toque de tambor acá, ¿listo? Entonces vamos a contar cuatro tiempos, miren acá, un, dos, tres, uno, mira, dos, tres, ahora, dos, tres, y, uno, dos, tres, Tres tiempos, vamos a contar ahora tres pulsos Tres pulsos, mírenlo acá Un, dos, tres 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 Muy bien Un, dos, tres Un, dos, tres Muy bien Muy bien, vale Ahora vamos a contar dos pulsos Dos tiempos, bueno Miren acá Miren acá Miren acá Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos 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 Que no hizo nada, venga Dos Un, 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 dos Ahora vamos a contar un pulso, o sea un tiempo Entonces vamos a hacer el siguiente Un, dos lo que vamos a hacer ahora, como marcando, es decir dos, dos, dos órdenes en un pulso entonces vamos a hacer una división del pulso hacia hacia aquí muy bien, muy bien, entonces ahora va a pasar valentina, ¿si? vale, entonces empieza con el pulso valentina, ahora vamos a trabajar cuatro pulsos, cuatro tiempos, ¿si? el primero es en el parche y coincide con su piernita y los otros son con los aros, ¿listo? pare, 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 ahí vamos, un, dos, tres y dos, mami, cuatro pulsos un, dos, tres y, un, dos, tres y el pie, el pie, un, dos, tres y, un, dos, tres y, un, dos, tres y, un, dos, tres y un, dos, tres y, un, dos, tres y, muy bien, dos, tres y vamos a trabajar desarrollo rítmico percusivo y también corporal aquí trabajamos, sí, atención chicos, atención, independencia rítmica, sí, sincronía y coordinación motriz entonces la aprendiz Judy va a tocar con el tambor, con su mano derecha un acento, cuando yo le vaya indicando lo hace también llevando el pulso, ¿si? con sus pies y, y tenga presente el conteo de los tiempos de los pulsos ok, nos fuimos, vamos a empezar por cuatro pulsos, ¿si? o sea, un, dos, tres el uno, no olviden, siempre es el fuerte, el uno el primer tiempo es el acento métrico, el acento fuerte, ¿entendido? vamos a hacerlo, cuatro, todos, todos, todos un, dos, tres y, un, dos, tres y un, dos, tres y, un, dos, tres y y, siga, dos, tres y cuente, cuente con la boca y, un, dos, tres y un, dos, tres y muy bien, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y muy bien, paramos vamos a contar ahora tres pulsos, ¿si? o sea, tres tiempos, ¿si? entonces, el primero siempre es el fuerte Judy, con la boquita va a decir un, dos, tres, un, dos y el uno, siempre con el, con el piececito, ¿bueno? venga chicos, atentos, atentos estamos trabajando hoy como, como como empezar a contar los tiempos no olviden que la música es un arte temporal que nos toca contar los tiempos bueno, Judy, vamos a contar tres pulsos tres tiempos, vamos vamos, dice, vamos, dice un, dos, tres 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 un, vamos Judy otra vez un, que coincida el primer tiempo un, dos, tres otra un, dos, tres un, dos, tres otra vez un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres muy bien ahora, vamos a hacer el ejercicio pero con pulsos seguidos, ¿si? va a decir un, 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 un entonces va a coincidir su mano derecha en el tambor con sus piececitos ¿si? bueno, entonces le marco dos y hacemos, vamos un, dos y un 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 eso eso un un que coincida un 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 cuente, cuente un 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 eso es un sin correr muy bien, Judy muy bien, paramos ahora vamos a contar dos pulsos ¿si? o sea, dos tiempos hacemos así, mire un dos un dos ¿listo? marco dos y dice, vamos vamos Judy un dos y un dos un dos ¿cómo es? un dos un dos cuente 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 un dos cuente un dos eso dos un dos un dos siga dos un dos un dos un dos eso es ahora ahora vamos a hacer vamos a dividir el pulso en dos tiempos ¿si? vamos a hacer como si fuera ta 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 y con los piecitos hacemos ta 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 eso ta 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 Juanito, vamos, ¿cómo es? Tan, tan, tan ¿Cómo es? Tan, tan, tan ¿Cómo es Juanito? A ver, Juan Camilo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahora vamos a trabajar con los chicos La batería Este instrumento nos va a servir Para independizar ¿Qué vamos a independizar? ¿Qué es? O sea, el bombo Vamos a hacer el hi-hat O sea, el charler Y el redoblante o la caja Entonces vamos a empezar a hacer Como lo que vimos ahora, el pulso, o sea, acá ¿Sí? Vamos a empezar a hacer así ¿Vale? ¿Vale? Los chiquitos, miren acá Ahora vamos a hacer A contar un tiempo Seguimos Vamos a contar un tiempo en silencio Y vamos a hacer Uno O sea, este primero Lo hacemos en silencio Lo hacemos aquí ¿Entendido? Miren acá Uno Dos Tres Y Uno Luego, pues Más adelante Vamos a hacer División Y pulso Aca Y aquí Hacemos Dos 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 Pueden llevar El bongo A tiempo O sea ¿Vale? Y aquí Dos 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 Hacemos Dos 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 ¿Entendido? Vamos a ver Eso, ¿cómo es? Bien Ahora cuente 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Eso, muy bien 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Eso, ¿cómo es Judy? Eso Yudi, Yudi, el bombo a tiempo, a tiempo Y aquí La subdivisión acá, en el hi-hat Ahora cuente, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Muy bien Vamos bonito como es A ver, ¿cómo es? No toca tan fuerte, ahí suavecito Vamos, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver El redoblante Eso Y el, Charles, el hi-hat A ver, tóquelo El buenito Vamos a hacer así Acá empiezanito ya Eso, tú Listo Vamos, David, ¿cómo es? Eso Lo Hugo Y Ev Naz Radio Y En episodio Y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¿Eh?! ¡Gracias! A ver, ¿cómo es, Adriánita? ¿Cómo es? A ver Eso Dale ¿Cómo es? A ver Mira, estoy aquí ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo es? Chicos, atentos Ahora vamos a aprender los nombres Vamos a aprender los nombres de las teclas en el piano ¿Entendido? Miren acá, observen acá todos Un piano, un teclado, tiene básicamente teclas de color blanco Y teclas de color negra, ¿sí? Miren acá El piano, digamos, está configurado con Miren acá, dos teclas de color negra, ¿lo ven? Tres, miren acá, dos, tres, dos, tres ¿Cuántas notas musicales tenemos? ¿Cuántas son? Siete ¿Cuáles son? Do, repita Re, mi, fa, sol, la, y si ¿Entendido? Entonces nos vamos a aprender en el teclado las notas ¿Sí? El Do está... Vengan para acá chicos, miren acá, vengan, David, vengan El Do es la nota blanca, miren la tecla de color blanca Que está de primero en el grupo de las dos negritas ¿La ven? Entonces este es el Do Mírenlo acá, este es el Do, miren Este es el Do Mírenlo acá ¿Dónde queda el Do? Tócalo No, nena, es la primera tecla del grupo de las dos ¿Qué es eso? Allá No, 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 aquí miren las dos No, miren, ¿cuál es la primera tecla? No, 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 miren, miren, aquí hay un grupo de dos Estamos hablando de las teclas de color blanco Esta, esta, esta Búsquela ya La tecla de color blanco Esa, esa, esa Ahora aquí Esa es, ahora ahí Muy bien Vamos Judy, ¿cómo es? ¿Dónde queda un Do? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Muy bien Ahora vamos a ver Esperen Vamos a ver ahora Después del Do Vamos a ver el Re ¿Entendido? El Re está en la mitad del grupo de las dos negritas Miren acá Estamos hablando de las teclas de color blanco Este es el Re Este es el Re, miren acá Este es el Re ¿Entendido? Este es el Re ¿Dónde queda el Do? Miren acá ¿Dónde queda el Re? Miren acá ¿Entendido? Entonces hemos visto ¿Dónde queda la nota Re? No, miren acá Vamos aquí en el grupo de las dos Eso, ahora aquí Eso es, ahora ahí Eso es, ahora allá Eso es, muy bien Judy Busque la nota Re Re Muy bien ¿Dónde más? Eso es Muy bien Muy bien Entonces ya sabemos dos notas ¿No? Do y Re La tercera nota que vamos a estudiar es el Mi ¿Sí? Estamos en Do, Re, Mi Mírenlo acá Mi es la última La última tecla negra Blanca, perdón De color blanco Del grupo de las dos negritas ¿La ven? Entonces mírenlo acá, miren Mi 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 ¿Entendido? Entonces tenemos tres notas hasta ahora Do Do Re Y Mi ¿Entendido? Eso mismo lo hacemos acá Do Re Y Mi ¿Sí? Do Re Mi Mi Re Do ¿Sí? Vamos Atentos aquí chicos Pase 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 ¿Dónde queda la nota Mi? Muy bien ¿Allá? No, no, no El grupo de las dos Eso es Y allá Allá No, no, no Estamos en el grupo de las dos Busca la nota Mi aquí Eso es Allá No, no, no Aquí aquí Eso es Pase Judy Judy ¿Dónde queda la nota Mi? Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Ahora toque las tres notas que vimos Do, Re, Mi Do, Re, Mi Otra vez Do, Re, Mi Muy bien Muy bien Eso es Muy bien Muy bien Chicos Estamos Trabajando hoy Percusión Corporal E instrumental Desarrollo Rítmico Percusivo Conjuntamente Con los padres De familia Fundación Talentos Médices Estamos Trabajando el pulso ¿Cómo es? Un Dos Un Dos 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 Iniciación Musical Febrero Tres Del dos mil Dieciocho Formación Musical Complementaria De escena